Martita, ¿qué es lo que hiciste para mañana en el Día de San Valentín? Bueno, para mañana hasta la fecha siento una alegría. Mañana de la mañana voy a ir a trabajar, a la tarde voy a ir para acá para el parque, porque jugamos Amigas Secretas con Naomi y otras compañeras bailarinas, y mañana va a estar muy alegre aquí en el Parque Libertad. Así es que hago esta invitación para que vengan a bailar y a disfrutar, y actívense a la campanita de Guagua Blog, y denle like, muchos likes. Con la carna. Y una campanita de notificación también, ¿me entiendes? Bueno, saludos, muy feliz noche. Vaya, radiadito, radiadito, ¿qué es lo que siente usted mañana? ¿Qué es lo que le está, digamos? Porque yo, bueno, más que todo, ¿qué es lo que siente mañana? ¿Alguna vibra, siente buena vibra? Bueno, no tanto que ese día, porque me falta una persona, no los tengo, mis hijos completos, me falta uno. Hace cuatro años que me lo quitaron, pero sí, doy gracias a Dios, pues, verdad, todos los demás los tengo vivos. Y la verdad, las cosas de que no me siento bien en la casa, me siento muy aburrida, entonces yo siempre me he venido, tengo cuatro años ya de estar viniendo aquí al Parque Libertad, y gracias a Dios, pues, en esta forma, por eso estoy en esta forma que estoy, ¿verdad? De tanto hacer ejercicio, meneando el cuchumbo, como dicen, pero sí, aquí estamos, y para mañana, pues, vamos, estamos jugando de amiga secreta, y voy a dar un regalito, y me ha salido una persona muy especial, yo no sé a quién le salí, pero sí, vamos a estar aquí con alegría, armonía, felicidad, aunque se haya un ratito, ¿verdad? Porque la verdad, las cosas que los problemas hay que dejarlos en la casa, hay situaciones que por ratito, pues, uno no se siente bien, pero Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Siempre Dios está con nosotros, y le damos gracias a Dios por un día más que Él nos da, ¿verdad? El día que los da para ver nosotros, pues, desestresarlos, el pan que los da diario, gracias a Dios, pero es una bendición del cielo, ¿verdad? Por eso, pues, le damos gracias, y a todos los suscriptores también que los ven, ¿verdad? En todos nuestros países, ¿verdad? Que no se olvidan de nosotros, pues, ahí están pendientes con los videos de aquí del Parque Libertad, y les pido, pues, que sigan suscribiendo al canal de Guagua, Guagua Blog, ¿verdad? Síganle dando like para que este canal, pues, siga trepando, y nosotros, que siempre lo sigan viendo los suscriptores, bendiciones para todos. Ahí tenemos ahí a Blanca Rosa, la de Frioriadito, bueno, vamos a seguir con. Nia Reina, mañana, ¿qué, Nia Reina, mañana, ¿qué es lo que le trae, usted le trae, para usted, ¿qué es lo que le trae mañana del Día San Valentín? Buenas vibras, malas vibras, ¿qué? Nia San Valentín, nunca me ha traído nada, el Día San Valentín, es un día normal, es un día, es un, para mí no es un día especial, si tuviera alguien que sí me mandara Rosa, ay, con gusto la recibiera, ¿verdad? pero todo el tiempo ha sido que no han dado nada, entonces, para mí es un día igual, pues, es un día normal, es que, no hay nada de especial, pero si hay algún caballero que me quiere dar Rosa, aquí estoy, para recibirla, jajajaja, ¿vea? Adiós, bueno, bueno, ahora vamos a ver, a... Nia Carmen, mañana, ¿qué día le trae para usted, siente buenas vibras, malas vibras, o siente... Estoy contenta, porque, este va a ser, para mí, pues, vea, el día de la amistad, me van a invitar a un almuerzo, voy a ir, me siento feliz, y yo siempre, contenta, vea, y todo, pero, y le pido a Dios, que nos sigamos adelante, vea, y que les ayude también, a todos los youtubers, vea, que todo, y le digo yo, de que, contenta, feliz, eso. O sea, usted para mañana, lo toma como un día normal, cualquiera, yo no, es que yo no, mire, para fiesta, como sea, 24 de diciembre, para mí, como que, así normal, no haga, así. Entiendo, entiendo, sí, ok, muchas gracias, por tu, hola, hola, Lidia, que para ti, que es lo que sientes, que te parece mañana el día del amor, para ti, parece un día cualquiera, o algo especial, bueno, bueno, para mí, es un día muy especial, porque uno puede, este, compartir, enviar mensajitos bonitos, a nuestras amistades, a la familia, en especial, verdad, cuando uno se levanta, pues, la familia, después los amigos, cuando uno sale, los compañeros de trabajo, enviarles un mensaje, bonito, verdad, que sirva para la vida, como es, tener mucha paz, mucho amor, mucho afecto, para, para los amigos, la familia, eso es lo que yo entiendo, no sé si, y de los enamorados, ya se refiere a pareja, porque siento yo, que amistad es una, y enamorado es otro, y ahí, vale, vale también, siento que es más íntimo, pues, que uno tiene que, con amor, verdad, darle un regalito, a la persona que uno ama, es todo, vale, eso, así, así es cierto, vale, no importa si es el día del amor, de la amistad, pues, lo importante es que el día de San Valentín, la pasemos bien, con mucho cariño, y ya, al lado de nuestro tercer cariño, ajá, así es, bueno, gracias, y entonces, 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 gracias por eso, y, y pues, espero que mañana la pases bien, pues, yo siento que sí, gracias a Dios, voy a pasar bien, al lado de mi familia, de mi esposo, que lo amo mucho, y de mis amistades, acá en el parque, verdad, espero pasarla bien, porque va a estar un día muy bonito, se va a celebrar, bueno, me dicen, el día de la amistad, y el amor, así es, es el día mañana, donde más se tiene que querer, bueno, pues, voy a dar mi opinión después, en mi opinión, lo que siento, vea, de mañana, para mí, es un día especial, vea, pero, no lo tomo muy en serio, como en otros días festivos, ya sea, navidad, fin de año, semana santa, o cualquier otro día festivo, como el día de la interpretación, la verdad, que mañana, en Guatemala, nomás soy como un día festivo, pero no tan, no tan que se diga importante, bueno, pues, esto fue todo, esto fue Vlog de Guagua, y espero que se ha deshagado este video, recuerden dejar su like, ver el video completo, nunca saltarse los anuncios, y vean el resto de mi contenido, por favor, necesitan mucho apoyo, bueno, nos vemos, hasta la próxima.